importante que va a tener la ciudad de Paraná este próximo sábado en el Centro Provincial de Convenciones. Va a estar llegando una de las videntes medium más reconocidas que tiene el país. Se trata de Noelia Pace, con quien vamos a dialogar unos minutos esta mañana con un título importante. La vida después de la muerte. Noelia, ¿qué tal? Buena mañana. Susana te saluda. Buena mañana Susana, un saludo importante para todos. Bueno, la vida después de la muerte es un título muy atractivo y muy interesante. Todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? Y vos tenés esa capacidad, según estuve viendo tu currículum, de poder conectar con almas que están en otro plano, ¿es así? Es así, puedo conectar con aquellos que nosotros creemos que la muerte nos quita. El alma sigue comunicándose, sigue en conexión, sigue existiendo en otra vida, de otra forma, y vengo como a mostrarles que esta conexión es posible, que nosotros podemos sentirlos, que podemos saber qué pasa, qué nos pasa a través de la muerte, qué le pasa a aquel que está sufriendo el proceso de muerte y aquellos que están acompañándolo. Así que en esta presentación que es Mediunidad, este encuentro, no solo vamos a trabajar la conexión con las almas, no voy a poder emitirles el mensaje de sus seres queridos, sino que además vamos a trabajar el proceso del duelo. ¿Qué pasa cuando el ser atraviesa este duelo atravesando su muerte? ¿Qué pasa con todos sus familiares, con todos sus seres queridos en ese momento? Vamos a hablar de las señales, vamos a hablar de qué manera podemos distinguir si una señal es real de los sueños, de cómo comunicamos en sueños y que muchas veces creemos que es nuestra desesperación. Claro. Bueno, muy interesante, sobre todo para las personas que por ahí están atravesando un duelo, que sabemos que son muchas, y que tienen que afrontar ese proceso de duelo. ¿Esta conexión que vos permitís es importante justamente para poder llevar ese duelo adelante? Así es. El poder entender que la muerte no te quitó ni finalizó nada para el ser humano que atraviesa el duelo es importantísimo, porque es el puntapié para comprender de qué manera lo va a poder desarrollar. Otra de las cosas, cuando nos enfrentamos a la muerte muchas veces creemos que nosotros somos responsables de la muerte de nuestro ser querido. Ahí juega un papel importante la culpa. Trabajar eso. Yo les voy a enseñar no solo el mensaje que les está emitiendo el alma, sino que además cómo pueden atravesarlo. Eso es lo importante y lo rico del encuentro. Claro. Como medio unividente, no solo acompaño a personas que están en un proceso de duelo por otro que falleció, sino también a muchas familias en cuidados paliativos, personas que están atravesando este proceso anterior a la muerte final y que muchas veces no podemos entender si nos escuchan, si nos entienden. Las personas que atraviesan un Alzheimer, las personas que están en terapia intensiva. Entonces, en este encuentro yo les voy a dar todas de esas herramientas para que este duelo lo podamos atravesar, pero sobre todas las cosas podamos incorporar a la muerte como parte de nuestra existencia. ¿Cómo haces vos, Noelia, en un auditorium lleno de gente, como suponemos que va a ser este sábado aquí en la Ciudad de Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, para tratar de dar una respuesta a tanta gente que va a escucharte y que tal vez las situaciones son distintas, ¿no? Porque cada uno vive el duelo a su manera o porque cada uno perdió su ser querido de una u otra manera. Esto es el domingo. Digo, va a haber mucha gente. ¿El mensaje es para todos o vos después vas recibiendo casos particulares? En realidad el mensaje es individual y grupal. Se trabaja en comunión, digo yo. Cuando comencé con estos encuentros, la sociedad psíquica inglesa me destacó como la primer medium que podía conectar en espacios abiertos con más de una persona. Estos encuentros trabajan también lo que nos pasa como sociedad. Muchos de los que van quizás no entiendan muy bien cuál es el motivo de esto, de poder reunirnos. Y allí cuando empiezan a escuchar el caso del que tienen al lado, el replique del mensaje, cuando escuchan el mensaje de un alma y sienten que también es para ellos, cuando trabajamos en grupo el proceso del duelo, ahí entienden que quizás todos esos que están ahí y no conocemos tienen mucho que ver con nosotros. Replicamos en un sentido que nos armoniza, que nos agrupa. La muerte muchas veces nos une más de lo que creemos. Bueno, entiendo que con este título y con tantas posibilidades de reconectar y de sanar y de llevar adelante un proceso de duelo exitoso, va a ser mucha la gente que va a concurrir. Esto va a ser el próximo domingo. Ya has venido a la ciudad de Paraná. ¿Conoces el público? Paraná ya me ha recibido. Sí. Muchas veces con grupos también bastante grandes, así que siempre muy, muy agradecida a esta ciudad hermosa. Déjame decirte también que trabajo para lo que es búsqueda de personas, aquellos casos que muchas veces quedan inconclusos, que como vidente tengo la posibilidad de saber si esta persona existe, si aún tiene conexión en este plano o no. Poder darles tranquilidad a las familias, así que los espero a todos y sobre todas las cosas, espero que se atrevan a vivir esta experiencia única. Bueno, reiteramos, 21 de abril desde las 20 horas en el Centro Provincial de Convenciones. Esto es en calle San Martín 15, aquí en la ciudad de Paraná. Serás bienvenida. Muchas gracias por estos minutos con Ahora Litoral. Que tengas una buena mañana. Igualmente para ustedes y los espero. Las almas se comunican en el espíritu sana. Muchas gracias. Hasta luego.